Y yo quiero que ella enrole pa' yo préndelo Que no se enamore después de hacerlo Que no pida flores mientras ella condona Y que se venga más de lo que se vayan celo Y yo quiero que ella enrole pa' yo préndelo Que no se enamore después de hacerlo Que no pida flores mientras ella condona Y que se venga más de lo que se vayan celo ¿Por qué no te sientas? Te voy a dar duro, agárrate de todas mis prendas Me gusta ver cómo tus piernas tiemblan Si tú eres diablo, ven pa' que yo te reprenda, prenda Empecé con un dedo y se me fue la mano Es que te gustan malo, no te gustan sano Vamos a hacer una pornografía con la canon Pa' tocarte como esto, ven tocado el piano Ella tiene gusto fino Cambia San Valentín por Valentino En la cama es freestyle como Nino La hierba pura y el sexo cochino Y yo quiero que ella enrole pa' yo préndelo Que no se enamore después de hacerlo Que no pida flores mientras ella condona Y que se venga más de lo que se vayan celo Y yo quiero que enrole pa' yo préndelo Que no se enamore después de hacerlo Que no pida flores mientras ella condona Y que se venga más de lo que se vayan celo Y yo quiero que ella enrole pa' yo préndelo Que no se enamore después de hacerlo Que no pida flores mientras ella condona Y que se venga más de lo que se vayan celo Ey, la autoridad R-D-Y-P-R No de boca, dímelo, Dalet Amo haciendo palo, eh ¿Tú supiste? YM Freak El producto perfecto Osea Music Dicen Music Dicen Music Amo el lujo y unión Check in a reality Alecito Prende, Prende, Chosen Feud